A propósito de este caso, la doctora Yance, la fiscal Mirta Yance, ha dicho que dentro de la corporación, dentro de la Suprema Corte de Justicia, hay cierta animosidad para con la doctora Botta, porque ha trabajado mucho en esta materia de derechos humanos. Y concretamente señalaba que hay un ministro de la Suprema Corte de Justicia que definitivamente no la quiere. Que la quiere sacar a un costado. Eso es simplemente negarlo rotundamente. No hay ningún tipo de animosidad respecto de ningún magistrado. Lo que la Corte hace respecto a los magistrados es analizar cada caso en concreto. En la eventualidad de que haya algún tipo de irregularidad, se sigue toda la vida del debido proceso administrativo con todas las garantías. Y siempre se escucha previamente al fiscal de corte y Procurador General de la Nación, que a partir de esta semana, el día martes, va a ser un exintegrante del Poder Judicial, el doctor Jorge Díaz, que también presentó en el día de ayer la renuncia a su cargo de juez del crimen organizado y le fue aceptado. Es decir que todo proceso, investigación sumario o proceso de indagatoria que es previo a la investigación administrativa que se hace a un magistrado, se realiza sin ningún tipo de animosidad y rodeado de todas las garantías del debido proceso para el magistrado. De un tiempo a esta parte, la Corte ha tenido que hacer muchas investigaciones sobre magistrados, sobre colegas. Supongo que no es una tarea muy sencilla y muy agradable para ustedes. Además, uno más, y cierro en materia de investigación a magistrados, es el del doctor Telesca, quien fuera juez en Artigas, que en algún momento, bueno, se lo vinculó a algunas circularidades en el manejo de los dineros del expediente, del juzgado. Se había recomendado, el doctor Tapie recomendó la destitución del doctor Telesca. ¿Hay una definición ya de la Corte? Yo no he visto todavía el expediente. Sé que culminó el doctor Tapie su informe en los plazos legales y pasó, como estábamos señalando que es lo que corresponde, pasó a estudio de los cinco ministros, pero el estudio sucesivo a mí todavía no me ha llegado. En su momento votaré y pienso que con la celeridad que la Corte además ha demostrado, como fue el caso de la doctora Navella Damasco, que en pocos meses se culminó su sumario, que la Corte me lo encargó a mí y fue destituida, tendremos en un sentido o en otro decisión de la Corte en pocos meses. Pero efectivamente la recomendación de Tapie es la destitución desde el escándalo. No puedo hablar todavía del expediente, ya le digo porque no he visto el informe, lo he leído en la prensa, pero no he tenido a la vista todavía el expediente, no me ha llegado en la circulación de estudio de los ministros. A propósito, y ya que la menciona la doctora Damasco, doctor, ¿qué cambios ha habido desde ese episodio hasta ahora en los manejos de los dineros que existen en los juzgados, en los expedientes? ¿Qué cambio ha instrumentado la corporación? La Corte está tratando de evitar que puedan reiterarse situaciones como esta y además de detectar si ha quedado alguna que todavía no haya podido analizarse. Entonces se están tomando medidas a los efectos de efectuar el cotejo. En principio en todas las sedes, que son 62, en todo el país hay 62 sedes judiciales con competencia penal, no son pocas, a los efectos de cotejar los expedientes que tengan dinero depositado y las cifras con los depósitos existentes en las instituciones bancarias para ver si coinciden todos. Entonces estamos en el análisis, estamos haciendo investigaciones en tal sentido dentro de la corporación y estamos en tratativas con el Tribunal de Cuentas de la República para hacer algunas auditorías externas en el mismo sentido para que haya otro organismo que efectúe también esos cotejos. ¿Han notado algún desfasaje? No, todavía no. Los casos que han saltado son los de penal 14, la doctora Ana Vela Damasco y el caso del doctor Telesca. Pero bueno, quedan 60 sedes más. La Corte pretende hacer auditorías en todas ellas. Doctor, ¿por qué no se está cumpliendo en pleno la obligatoriedad de inscribir en el registro de antecedentes los adolescentes infractores? Ha sido extremadamente compleja esas cosas que uno desde la jerarquía de un poder del Estado da las órdenes, instrumenta los lineamientos generales y luego en lo que es la instrumentación material, en lo que son los pequeños pasos, surgen todo tipo de problemas. En este caso ha habido problemas con los sistemas informáticos, ha habido problemas con la recepción de los datos necesarios que incluyen también las huellas digitales para tener certeza de la identidad de los adolescentes. Los adolescentes también falsifican su identidad, mienten sobre su identidad, sobre todo en las sedes del interior. Entonces está funcionando a esta altura medianamente bien en Montevideo, no está funcionando bien todavía en el interior. La comisión encargada ha tratado de mejorar, nuestra división informática está tratando de ver toda la apoyatura necesaria a los efectos de superar estos problemas de implementación que lamentablemente han demorado el pleno funcionamiento de este registro de mantenimiento de antecedentes. Ha pasado incluso que alguna sede no ha comunicado en tiempo y forma la existencia de alguna condena respecto a algún adolescente infractor, lo cual también impide que sean 100% confiables los datos. Pero estamos en proceso, esperamos que en este año para superar estas dificultades de instrumentación, de hecho, porque en realidad todo lo que es jurídico ya está resuelto y se supone que los medios lo tenemos. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes y que pasen muy bien. Seguimos hablando de justicia, pero en este caso justicia militar, porque está ya pronto por definirse en las instancias finales la situación de los marinos uruguayos acusados, ustedes saben, de abusos en Haití, que vienen siendo investigados tanto en la justicia penal como en la militar. Pero sobre la militar en particular tiene novedades Loreleni Crosy. Sí, la situación de los marinos, justamente que fueron denunciados por un presunto caso de abuso a un ciudadano utianio, ya pasó, terminó la etapa de presumario y se encuentra para dictar condenas según lo señalaba el presidente del Supremo Tribunal Militar, el general Julio Altí. En principio, los militares serían condenados solamente por penas menores, por delitos militares que son considerados el caso de la desobediencia u omisión, porque no han sido comprobados otro tipo de delitos. Si esto se concreta, las penas van a ser menores, o sea que serían apenas de unos meses, ya que, aunque la desobediencia y la omisión puede llevar a tres años de condena, lo que se está manejando en filas de la Armada es que van a ser penas menores las que se van a aplicar. Bien, Marinos, de hecho, se a paso están libres desde diciembre, ¿no? Exactamente. A partir de diciembre la defensa solicitó la libertad provisional de los implicados, lo cual fue concedido. Actualmente se encuentran en libertad, a disposición de la justicia, y están cumpliendo tareas en dependencias de la Armada. Según nos señalaban también dentro de la Marina, se cree que la situación de ellos puede variar sustancialmente si efectivamente Cancillería concreta el traslado del ciudadano haitiano que los denunció por presuntos hechos de violación. Y bueno, entonces ahí sí las condenas de la justicia militar variarían y dejarían ya de ser penas menores para ser dados de baja e incluso degradados, si se concretara eso. Y a propósito de la justicia militar, ¿todavía no hay pronunciamiento sobre las irregularidades que se habían cometido en la Armada? Sí, existen bastantes atrasos porque, según nos señalaban, proceden los interrogatorios, todo lo que tiene que ver con la etapa de investigación, y se estima que por lo menos hasta junio no va a haber novedades a nivel de la justicia militar. El tema que implica altos oficiales por las compras y irregularidades ocurridas en la Armada también se encuentra en la órbita de la justicia ordinaria y se aguarda el dictamen de la fiscal Mónica Ferrero para ver qué tipo de acciones se van a llevar adelante contra esos militares. Y en el marco de todo esto, la posibilidad de que la justicia militar pase a la ordinaria con juzgados especiales no ha tenido ningún tipo de avance. Bueno, sigue el proyecto en el Parlamento, no ha habido avances, justamente pudimos hablar con varios legisladores que integran la Comisión de Defensa. Si bien la creación de estos nuevos juzgados estaba contemplada la ley de defensa creada o aprobada durante la administración del doctor Tabaré Vázquez, ha habido muchas resistencias por parte de militares, incluso también a nivel judicial ha habido algunas objeciones, y por eso las autoridades hasta ahora no han podido concretarlo. Bien, hacemos la primera pausa. Entra la misma, estamos entrevistando aquí en Entre Líneas al presidente del directorio de ANCAP, a Raúl Sendik. Enseguida volvemos. ¡Gracias!